En la mesa directiva, en los términos precisados en el punto anterior del orden del día, se le dé tratamiento de obvia resolución a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos cuarto y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de juventud remitida a esta legislatura por parte de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Consecuentemente, es adecuado que esta legislatura resuelva por obvia resolución la aprobación de la reforma constitucional contenida en la citada minuta misma que como objeto tiene reconocer el derecho de los jóvenes, acceder a un desarrollo integral y dar facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de juventud, sobre todo porque los jóvenes representan el veinticinco punto siete por ciento de la población del país y es preciso generar condiciones que permitan el desarrollo potencial de los jóvenes como partícipes en la transformación de la sociedad actual. Cabe mencionar que la presente minuta fue aprobada por todos los grupos parlamentarios presentes en el Congreso de la Unión, por lo que apelamos a su consideración para su aprobación por parte de esta legislatura. En el grupo parlamentario de Morena, estamos a favor de esta reforma constitucional que traerá importantes frutos para los jóvenes del país y de nuestro Estado. Gracias. 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 Gracias.